Pasamos a ver ahora lo que es el pronóstico extendido del tiempo, donde vamos a hablar del día miércoles, que tendrá un cielo entre algo parcialmente nulado. Hay un pequeño aumento de nubosidad, nada significativo. El viento se va a mantener soplando moderado del sector este. La mínima del día se ubicará en los 13 grados y una máxima de 25. O sea que mantenemos el ambiente fresco en la mañana y agradable en horas de la tarde. Para el día jueves, jueves santo, para algunos ya comienza lo que es el fin de semana largo, la semana santa, Bueno, te cuento. Aquí lo vamos a tener con más nubosidad. Cielo que estará entre parcialmente nublado o anublado. No se esperan precipitaciones durante este día. Aquí el viento va a estar soplando desde el sector noreste. La mínima del día será de 14 grados y una máxima de 25. Viernes santo, que aquí seguiremos con bastante nubosidad, con cielo mayormente nublado. Existe una muy baja, pero muy baja, la probabilidad de que se produzca alguna precipitación débil y aislada durante la tarde de este día viernes. Si sean estas precipitaciones, adelantamos el acumulado de lluvias, no va a ser importante. La mínima del día será de 16 grados y una máxima de 24. Para el día sábado, seguiremos con cielo nublado o parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de este día viernes, con ambiente fresco en la mañana y agradable durante la tarde. Y cerramos esta semana santa con un domingo de Pascua con buenas condiciones de tiempo. Con cielo entre algo o parcialmente nublado y un ascenso en la temperatura máxima que promete ubicarse entre los 27 a 28 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!